Así es Marlon, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos con Yesenia Rivero, quien es miembro del colectivo de la Reforma a la Salud, quien nos va a hablar un poco acerca de la visita que realizará la exministra de Salud, la doctora Carolina Corcho Mejía, aquí a Barranca Bermeja en los próximos días. Buenas tardes, cuéntenos un poco acerca de esta visita. Sí, claro. El objetivo como tal de la precumbre de la salud acá en Barranca Bermeja es porque fue la primera reforma que se lanzó dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una reforma que desde que salió a la luz pública ha sido constantemente atacada también, ha sido señalada, se ha manejado muchísima desinformación y lo que queremos acá es que la ciudadanía de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio conozcan un poco sobre la reforma a la salud y qué mejor que venga directamente la ponente, la exministra Carolina Corcho, para que nos haga de manera como de conversatorio, una reunión completamente social y pedagógica para que la ciudadanía escuche, al menos aprenda un poquito más sobre la reforma, se informe más sobre la reforma y ya pues la persona saque sus conclusiones de si aprueba o no aprueba la reforma. La idea es que independientemente de la orilla política en la que se encuentre, escuche, asista y la invitación como tal va dirigida a toda la ciudadanía, tanto de Barranca como del Magdalena Medio, en este caso las comunidades afro, LGTBI, comunidades indígenas también, amas de casa, sindicalistas, pensionados, estudiantes, toda la ciudadanía está cordialmente invitada este sábado 2 de marzo a las 8 de la mañana en el Auditorio del Sena. Bueno, hablemos un poco, por lo menos esas personas precisamente que tienen cero conocimiento de este tema de la salud, pueden asistir, van a entender de qué se va a hablar en este lugar. Claro, sí se va a explicar de manera pedagógica, no se usarán palabras con mucho tecnicismo, porque hay personas que de pronto no comprenden el lenguaje de la reforma a la salud, entonces se les va a manejar un poco más, en términos muy, muy nuestros, quiero decir. Entonces la reforma como tal es que la idea, la gente salga de esa burbuja en la que se encuentra en estos momentos metida, porque ha escuchado una parte, por parte de la, valga la redundancia, por parte de la prensa corporativa y de los enemigos de la reforma. Entonces la idea es que escuchen la reforma, escuchen directamente a su ponente, saquen sus propias conclusiones y allá también tendrán un espacio para participar y hacer preguntas con base a la reforma. ¿Listo? ¿A partir de qué hora se realizará y hasta qué hora se extenderá también esta precumbre? Le repito nuevamente, sábado 2 de marzo, a partir de las 8 de la mañana se abren las puertas. El evento como tal inicia a las 9 de la mañana, sino que como en el SENA pues es una entidad pública, hacen requisas, entonces decidimos ponerlo a partir de las 8 de la mañana para que la gente vaya ingresando. Ok, muchas gracias Yesenia por esta importante información. Ya saben, la invitación está abierta para todo el público barranqueño que quiera asistir e informarse acerca de esta reforma a la salud aquí en Barranca Bermeja, en el auditorio del SENA, este sábado 2 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Eso es un informe de Milady Jiménez, sigan ustedes en estudio con más información.